Y ahora es momento de agregarle nuestra mermelada de fresa, pero tengan en cuenta que no tiene que estar muy caliente. Voy a hacer panacota de vainilla y necesitamos crema para batir, leche, azúcar, agua, grenetina y vainilla transparente. Lo primero que voy a hacer es hidratar la grenetina. La voy a agregar al agua. Revolvemos muy bien hasta que se disuelva completamente. La vamos a llevar a refrigeración por 10 minutos. En una olla agregamos crema para batir. Yo aquí estoy utilizando crema para batir de origen animal y azúcar. Revolvemos. Vamos a llevar a fuego medio hasta que suelte el primer hervor. Si se dan cuenta ya está soltando el primer hervor. La vamos a revolver para rectificar que ya se disolvió completamente el azúcar. Y ya es momento de retirar del fuego. Nuestra preparación aún está muy caliente. Es momento de agregarle la grenetina hidratada. Si se dan cuenta está bien hinchada. Se la agregamos. Y revolvemos. Rápidamente se va a disolver la grenetina. Una vez disuelta la grenetina agregamos leche. Y por último agregamos vainilla. Yo aquí estoy utilizando vainilla transparente. Es muy importante para que no cambie de color. La voy a agregar en una taza medidora. Yo aquí tengo un molde y tengo los vasos. Voy a utilizar estos vasos. Los tengo acomodados así porque los quiero que tengan un poco de inclinación para la decoración de las panacotas. Agregamos nuestra preparación. Lo hacemos despacio. Hasta que llegue a la orilla. Pero que no se nos derrame. Vamos a hacer el mismo paso con todos. Las vamos a llevar a refrigeración por dos horas o hasta que tenga una consistencia firme. Voy a hacer una mermelada de fresa y voy a necesitar azúcar, agua y fresas. Estoy utilizando fresas congeladas. En una olla agregamos fresas, azúcar y agua. Lo llevamos a fuego medio. Ya tienen unos minutos al fuego y vean. Ya está tomando una consistencia blanda la fresa y en unos minutos más va a estar nuestra mermelada. Lo dejamos por más tiempo. Esta es la consistencia que yo estoy buscando. Ya depende de qué consistencia quieras. La dejas un poco más en el fuego para que se reduzca más el líquido. Pero yo ya la voy a retirar porque es la consistencia que yo estoy buscando. La mermelada aún está caliente. Y yo aquí tengo grenetina hidratada. Ya te enseñé a hidratarla y se la vamos a agregar. Vean, tiene que tener esta consistencia. Se hincha. Se la agregamos. Es importante que la agregues cuando la preparación aún esté caliente para que se disuelva muy bien. Revolvemos. Y listo. Ya se integró perfectamente. La vamos a dejar enfriar un poco. Ya sacamos del refrigerador. Vean. Tiene muy buena consistencia la panna cotta. Y ahora es momento de agregarle nuestra mermelada de fresa. Pero tengan en cuenta que no tiene que estar muy caliente. Porque si está caliente se nos va a derretir y no queremos que se derrita. Los vamos a llevar a refrigeración hasta que tenga consistencia nuestra mermelada por dos horas. Vean que lindo salió nuestro postre. Yo solamente los decoré con fresas y arándanos. Ahora vamos a pasar a la mejor parte que es probarlo para que vean que tiene una consistencia súper cremosa. Está muy rico y se ve espectacular la decoración y sobre todo el sabor. Estoy segura que te va a encantar. Prepáralo y cuéntame qué te parece. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!